Así está bien. Muchas gracias. Ay, señorita. Qué bueno que me hizo caso y se vino para acá. ¿Descubrieron que me salí del hotel? Pues sí, señorita. Estoy en deuda con usted, pero le prometo que mañana levantaré una demanda por el robo de mi coche. Y en cuanto lo recupere, lo vendo y voy a ir a pagar la cuenta al hotel. Oiga, ¿y pues dónde va a dormir? No sé. Buscaré un sitio económico para pasar la noche. Tengo que estirar el poco dinero que me queda. Señorita, no se vaya a ofender con lo que le voy a decir, pero yo vivo solita y hay una recámara. ¿Me está diciendo que puedo pasar la noche en su casa? Pues es un lugar muy humilde, pero es así, muy limpio. ¿Qué dice? ¿Acepta? Yo no quisiera causarle problemas. Ya hizo bastante por mí. Donde cabe una, caben dos. ¿Y cuánto más un angelito? Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Vamos. Yo le ayudo. Ándale. Yo le ayudo. ¿Alguien me puede explicar qué es todo este horror? Sí, sí, sí. Pero si mi primo ya confesó que las firmas de la jornalera y la de él aparecen en los conocimientos de Embarque Abuela. El asunto nos rebasó. Y debemos agradecerle a ese par el habernos dejado la quiebra. Y ahora, ellos van a tener que darle cuenta a la justicia. ¿Me puedes decir qué ventajas obtuvo tu primo de esto? Habrá que preguntárselo a él y desde luego que a su gaviota. Es curioso, Aarón. Tú despediste a Mariana del corporativo. Ella quedó en la calle, pasando miserias. A pesar de tener su futuro económico asegurado con esos negocios fraudulentos. ¿Y tu primo no se habría desgastado inútilmente buscando un crédito para salvar la hacienda? Te voy a explicar algo, abuela. Cuando alguien adquiere el capital ilícito, no puede exhibirlo. Feda, ¿con qué alimentaste a Aarón cuando nació? ¿Le diste veneno de alacrán? ¿Tenemos que soportar tus comentarios, niña? Quiero informarles que de ahora en adelante, yo tomaré las decisiones. Y les advierto que no permitiré que se hagan más daño entre ustedes. Y mucho menos a Rodrigo, quien necesita más que nunca de nosotros. Lo ayudaremos, mamá. Por supuesto que lo harán. No crean que porque Amador ya no está entre nosotros, voy a permitir que se dé una masacre familiar. Por Dios, Pilar. Hablas como si nosotros hubiéramos sido los culpables. No he terminado, Fedra. Ahora, más allá de lo que haga la justicia y de las medidas que tomen CRP, vamos a esclarecer esto. Aarón, si Rodrigo es culpable, lo voy a lamentar mucho. Pero reconoceré que tuvo la dignidad de aceptarlo. Pero si esto resulta una conspiración tuya, no te lo perdonaré jamás. Y tampoco esperes compasión de mí, porque sería lo más vil que habrías hecho en tu vida. Las pruebas incriminan a Rodrigo, doña Pilar. Él confesó. Y aún así usted sigue responsabilizando, Aarón. Me asombra su parcialidad, doña Pilar. No hay nada más que hablar. Vámonos, Aarón. Abuela, no voy a tomar en cuenta tu actitud, tu mala actitud en contra mía. Porque no quiero que sufras. Porque a mí también me costó muchísimo trabajo asimilar esta verdad. Y entiendo que sientes compasión por tu nieto que está preso. Pero el único perjudicado soy yo, porque el corporativo es mi empresa. Y debemos encontrar la manera de salvarlo. Aunque ese por lo que veo no es problema tuyo, ¿verdad? No te hagas la víctima, Aarón. Buenas noches. Aarón. Qué cinismo. Es repugnante lo que le estás exigiendo a mi marido. ¿Por qué no le pides de una vez que entregue a nuestro hijo a la justicia y lo obligue a declararse culpable para que liberen a tu nieto consentido? Ya he escuchado suficiente. Vámonos, mamá. Sí, tío. Llévatela, por favor. Hablamos mañana, mamá. Ay, ¿cómo es posible, Néstor? Te dije que no la trajeras, que no se enterara. No fue culpa de Néstor, hijo. Avellaneda, la mamá. Él también está enterado de que te declaraste culpable. Abuelita. Abuelita. Ya ves, parece que otra vez me aporté mal. Esto es una trampa de Aarón. Pero yo pronto voy a demostrar mi inocencia. Solamente que yo no quería que tú supieras. Porque no quiero que te enfermes. Además, yo tenía la ilusión de que... no iba a durar mucho tiempo encerrado. Hijo, yo creo en ti. Gracias, abuelita. Gracias por estar aquí conmigo. Es muy importante para mí. Rodrigo, yo estoy del lado de la familia. Y el hecho de que esté aquí no significa que le desee mal a tu primo. Pero sí quiero que esto se aclare. Aarón está muy firme y seguro de sus acusaciones. Ese desgraciado. Anoche, Pilar reunió a la familia. Y él siguió sosteniendo que... que fue utilizado por ti. Sí, claro. Según él, la prueba es que te declaraste culpable. Maldito. ¿Por qué te arriesgas de esta forma, hijo? Es que yo no podía permitir... Por mañana. Yo no podía permitir que le hicieran daño, ¿me entiendes? Tú misma has dicho que ya nuestra familia le ha hecho mucho daño. Si tú crees en mí, tienes que creer en ella. Por favor. Fue muy difícil para mí convencerla de que se fuera a Londres. En este momento me debo de estar rodeando. Fui demasiado cruel con ella. Es que yo no puedo dejar que su carrera se trunque de esta manera. Que se arruine su vida profesional. ¿Me entienden, abuela? Por favor, entienden, me entienden. Avedeneda tiene que saber todo con detalle para que no la haga venir desde Londres. Claro, claro. Tienes que decirle toda la verdad. Más tarde, hijo. Quiero que me entiendas muy bien, abuela. No tendría acaso regresar a Gaviota para declarar. Yo no podría salir de la cárcel de todos modos. ¿Verdad? No permitas que este sacrificio sea inútil. No lo permitas. Prométeme. Prométeme. ¿Se puede? Adelante. Ceñito, ya le dejé el desayuno listo. Aquí están las llaves por si sale. Porque yo regreso hasta la nochecita. Voy a ir a levantar un acta por el robo de mi carro. ¿Y dónde se lo robaron, Ceñito? No me diga que en el hotel. No, José. Fue un Vivales que abusó de mi confianza. Pero no descansaré hasta que lo refundan en la cárcel. Y hace bien. No se vale que abusen de la buena fe de las personas. Permíteme, debe ser mi cuñada. ¿Sí, diga? Qué bonito. Qué bonito. Sí. Esas son las placas de mi coche. ¿Dónde lo encontraron? La carretera de Barra de Navidad. Por supuesto que conozco a Francisco de la Vega. Él me robó mi coche. No puede ser. ¿Qué le dijeron, Ceñito? El padre de mi hijo está muerto. No. Francisco iba con su amante. Ella murió en el lugar del accidente. Y él en la cruz roja. No, 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 no. ¿Qué le pasa, José? Panchito. Mi Panchito. ¿De qué habla? Francisco. A ver. Es mi hijo. Es mi hijo. Imaginar que mi Panchito, por su ambición, iba a perjudicar a tanta gente. Por eso fui a ver a la señora Sofía Montalvo y di la cara por él. Pensé que iba a enderezar su camino. Sobre todo... porque ya tenía una criatura. Pero ya ve. Nuestro señor se lo llevó. Y murió solo. Ni siquiera pude cerrarle sus ojitos. Dios se lo llevó en la flor de la vida. Yo lo quise hacerle a José. Francisco es el padre de mi hijo. Quería formar una familia con él. Pero sus planes eran otros. Muy distintos a los míos. Dios me lo dio. Y también me lo quitó. Tengo que ir por el cuerpo de mi hijo. Para darle cristiana sepultura. Yo la acompaño, José. ¿Cómo es posible que habiéndole hecho tanta mala obra a mi hijo, usted ahora se conduela de él? No, José. No lo hago por Francisco. No sufra sola la abuela de mi hijo. Roberto, quiero pedirte encarecidamente que no se haga público el problema hasta que no se aclaren las cosas. Por favor, Pilar, eso no tienes que decírmelo. Yo soy el primer interesado en que esto no se ventile a través de los medios. Dios, yo no quiero perjudicar a nadie. Pero si las autoridades requieren la presencia de Mariana, la voy a regresar de inmediato. Y en cuanto a Rodrigo, creo conocerlo muy bien. Y le tengo gran estima. Confío en su inocencia y pienso colaborar en todo para esclarecer esta situación. Gracias. Pilar, quiero advertirte algo. No podemos descartar la posibilidad de que al llegar al fondo del problema nos encontremos con tu nieto, Aarón. Dios quiera que no sea así. Pero si Aarón está detrás de todo esto, te juro que no solaparé tanta aberración y en ese momento dejará de ser mi nieto. Maldito seas, Aarón. Nunca me imaginé que todo esto era una trampa para desgraciarme la vida. Pero muy pronto voy a salir de aquí y tú vas a venir a ocupar este lugar porque aquí es donde tú perteneces. Maldito. Gaviota, un día entenderás por qué actúe de esa manera. Saldré de aquí. Iré a buscarte y entonces nada ni nadie se interpondrá entre nosotros. Mi amor. Mi amor. Lo que me hiciste fue una canallada, Rodrigo. Maldita la hora en que te cruzaste en mi camino. Dios mío, ayúdame a olvidarlo, ayúdame a olvidarlo. ¿Cómo les fue con Avellaneda? Pues... ¿Va a traer a Gaviota para que declare? Bueno, solamente si lo solicitan las autoridades. De cualquier forma, él cree en tu inocencia y va a ayudar en todo para que salgas pronto de aquí. Bueno, esa es una buena noticia, ya ves. Ya quita esa cara. ¿Sabes? Me reportaron que Yulia Camargo se declaró inocente con el Ministerio Público. ¿Qué esperabas, Rodrigo? Ellos van a jugar su juego hasta el fin. Ayer Patricio ni siquiera fue capaz de darle la cara a la abuela. Alguien de la naviera tendrá que responder por esos embarques. Claro. Rodrigo, ayer llamó Isadora buscándote. ¿Y el niño cómo está? No, no sé, no me dijo. Solo quería que le diera dinero para pagar la cuenta del hotel donde se están hospedando. Por favor, comunícate con ella por el celular y arréglate de lo que sea necesario, ¿sí? Sí. No quiero que el niño pase estrelleces. No te preocupes, yo me encargo de eso. No sé. ¿Qué pasó con los asuntos financieros de Aarón? Ayer hablamos con Margarita y quedó en conseguirlos. Se nos dijo que Aarón piensa despedirla. Pues sí. Por favor, que le den una buena liquidación y habla con tus amistades a ver si le pueden dar empleo. Sí, sí. Muy bien. Pero, Rodrigo, tenemos que cuidar tu capital porque vienen gastos muy fuertes. Ajá. ¿Y cómo está la hacienda? Por eso no te preocupes. Sofía y James se quedaron al frente. Hasta tienen la ilusión de salvar algo de los agaves. ¿Y cómo están ellos? Pues mal. Se sienten responsables por la pérdida de los plantillos. No. Aquí nadie es responsable más que Francisco. ¿Cuánto tiempo crees que podamos tener tranquilos a los acreedores del papadezador? No por mucho, Rodrigo. Si no se les empieza a abonar algo, van a embargarnos. Sofía, estoy harta de que me oculten las cosas. Si no me dices qué está pasando, ahora mismo tomo el primer vuelo y... Es que nos están embargando, abuelita. Aquí están los funcionarios del banco. ¿Se están llevando los muebles? No, no, van a embargar la producción. James les está mostrando los inventarios. Conserva la calma, hija. Alguna solución encontraremos. Yo localizo a Néstor. Sí, está bien, abuelita. Amador, si estuvieras a mi lado en estos momentos, te necesito más que nunca. Bueno, yo los dejo un momento. Es un buen hombre. Tenemos que estar conscientes de que la situación no es nada fácil para la abuela. Por eso debemos tratar de involucrarla lo menos posible. Rodrigo, ¿has pensado qué le voy a decir a Gaviota cuando vea que no llegas a Londres y me llame para preguntar dónde andas? No te va a llamar. ¿Por qué? ¿Qué barbaridad le dijiste? Pues, le dije que no la amaba. Ay, Rodrigo, Rodrigo, ¿qué hiciste? Es que no había otra forma de evitar que se quedara. Pero debe de estar odiándote. Ya lo sé. Ya lo sé. Claro que me doy cuenta. Ella me puede olvidar. ¿Por qué no hacemos un trato? Si no, si no salgo bien librado, si me tengo que quedar aquí, entonces tú le llamas y le explicas todo lo que pasó y le dices la verdad. Pero no lo puedes hacer hasta después hasta después del juicio. Hasta después del juicio, Daniela, por favor, ya no falta mucho tiempo, no falta mucho tiempo. Júramelo, por favor, júrame que no le vas a llamar, no le vas a decir nada, júramelo, júramelo. Escúchame, Daniela, tienes que júramelo. Te lo juro. Por ningún motivo podemos permitir que invadan las instalaciones de la hacienda. Néstor, ya te dije que dispongas de lo que tengo en el banco para compensar la pérdida de los agaves. Mañana hablaré con el abogado de los acreedores para llegar a un arreglo. Ah, güey, pero Rodri no quiere que se toque tu dinero. Él no tiene por qué saberlo. Lo importante es solucionar esta situación tan desgastante. James se comprometió a vigilar los movimientos de esas personas en la hacienda. Afortunadamente, sus honorarios los cubrirá el banco. Tú eres la única mujer a la que yo quiero amar. Te amo. Te amo. Lo mismo le estarás diciendo a la que ahora está entre tus brazos. Lo mismo. Gaviota se fue herida y Santoveña está muy cerca. Se la estás poniendo en las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!